Se perdió en uno de esos paredes 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 No me lo merezco, no me puede pasar Todo lo que tengo son minutos de más Si no tengo a nadie que me oye Me quiero esperar Sola en mi vida Y me quiero esperar Un milagro en mi corazón Voy que en ángulos seguros Climando las piernas que lo intento A mi me desencrescuta el que siento Sé que no en tornarás y encara no me espero La verdad Y a ninguno conmú Y a ninguno conmú Y a ninguno conmú Y a ninguno conmú La verdad Y a ninguno conmú El despertado No tienen perdón Cuando te roban un vaso No necesitan tantos para llegar No hay fidelidad Pero tenemos un trato Cuando acaba la función Toridos, café de la vida Y solo después de reír Es buena, buena confesión Lo sabemos muy bien Mis perlitas y yo Te desabrocho un botón Echa como el hombre La manzana prohibida Pero ya no es tu Para mujeres La mujer de mi vida Olvidando que me has conocido Que una vez estuviste rica Hay caprichos de amor Que una dama no debe tener Y un parazo Que se mete a las siete Le acude Del mar a tocar El sol servido Le levanta la falda La luna Estaba haciendo lo pequeño Me encanta ver flores Las cosas son como son Yo soy como son Ya huevos no me ganan Sin respeto No hay perdón Mejor de confieso Vuelve mañana La luna La luna No hay perdón No hay perdón El sol servido No hay perdón ¡Gracias! Sigo echándote de menos y bebiendo de más Sigo echándote de menos y bebiendo de más Suelo acostarme esa hora, entre luna y sol y espalda Entre la noche y la aurora, no trabaja alguna uña Y se encuentran dos vecinos que confuso César Uno huele a charla y vino, otras sábanas que dudan ¡Vamos fuerte! 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 Señor Pancho Manona, por favor, si nos hace el honor. Señor Rubén Pata, señor Nadia Guevara. Toma, que rosa, está ahí. Por fin nos vemos. ¡Hombre! Un aplauso para ellos. Mata con gente el tabaco de los aviones y el perdido en pie va a volar Haciendo la faria de las grandes ocasiones y en la cruz tengo un BMW con una playstation, tu foto y un par de portales sigo escribiendo donde quieras que tú estés feliz te da tu bonito hombre que no dije mi sentido No me esperaba levantar y a volver a casa una nota en el libro y un adiós en los borros y le pido tu hermoso blog el grito acabado, caramba y saliendo los activos de la luz un feliz neither qué bonito nombre tiene pero feliz ni darte va a saber lo que porция se te rígale que me tomando copas del mar y sobra ruidos没 tomando copas del mar y sobra ruidos allemande Cuando me lo esperaba cuando guía Y a mi puerta llamó la alegría Resulta que tenía tu marita Que estaba en la trita que devoré tu piel Tu carne y tus espinas y rebañé Un aplauso para el desarmón En un poco de sumerano, en un camino de salarí Antes de dos horas debí sentirme tiros al maño Hago de abusar del trabajo, del café Del tinto y del prota Es pura felicidad Es pura felicidad ¡Abajo, todo el mundo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, a la chumera, a la chumera, a la chumera ¡Abajo, a la chumera, a la chumera, a la chumera ¡Abajo, a la chumera, a la chumera, a la chumera ¡Abajo, a la chumera, a la chumera, a la chumera, a la chumera! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos, una felicidad! ¡Ya digo, uno! ¡Dos! ¡Ao! ¡Dos! ¡Ao! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ao! ¡Ao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!